Presenta la tarjeta de Don Lama, la mala mitad. 10 puntos para el Tyson Márquez, 9 puntos para el Nika Concepción. ¡Ahí vamos, ahí vamos México! Arrancó ya el capítulo número 7 y el Tysoncito Márquez a punto de culminar su obra. Está totalmente con la guardia bajo el Nika Concepción dando una buena ventaja al Tyson Márquez porque cuando entra el Nika sí, lo conecta y aprovecha la oportunidad. En cada ocasión el Tysoncito Márquez que está haciendo un extraordinario trabajo viniendo de menos, de mucho menos a más. Lo habían derribado en el primero y está reaccionando. Quiere ser campeón del mundo el Tyson Márquez. Ahí con el juego de cintura se le hace de humo, se le hace difícil al Nika Concepción que lo está pensando dos veces antes de entrar al intercambio de golpes. ¿Algo me quieres decir, Lama? Yo creo que es asunto de la esquina, yo creo que es estrategia, lo tiene enfrente, no le pega, lo espera. No es que esté mal, es que sorprende. Creo que va por buen camino el nuestro. Está dominando sin duda la situación, Julio César Chávez. ¿Qué hacer? ¿Esperar o buscar de una vez el knockout? Es una invitación la que está haciendo el Nika. Fíjate que Tyson como que agarró su segundo aire, andaba un poco cansado, pero ya se recuperó y está peleando muy bien al contragolpe. Ahí está la combinación otra vez llegando a destino final. Este round inició con una carga de golpes tan potentes como la Chevrolet Tornado. 2011 carga con todo. Chevrolet, Micov, Durán trabajando duro como lo está haciendo el Tyson Márquez, Marco Barrera. Fíjate que lo está haciendo muy bien el Tyson, lo está llaveando, lo agarra con pasos laterales, lo está contragolpeando, le está pegando así al 3x1 y este nicaragüense no lo vemos tan valiente como empezó en el primer episodio. Está dominando sin duda alguna la situación, cuidado, un resbalón ahí del Nika Concepción, muy concentrado, metido absolutamente en la pelea. El Tysoncito Márquez no le están haciendo absolutamente nada en este capítulo. Ha sido aparentemente un round de recuperación en lo físico, incluso para los dos peleadores, mamazón. Acuérdense del Nika Concepción del primer round, lo ha borrado, lo ha anulado el Tyson, ahí está, esperamos el golpe que defina. Dos derechas que llegaron del Tyson Márquez y una tercera, le repite la dosis, puede llegar aquí al final, otra vez le conecta la punta de la barba, absorbe el castigo. Este Nika Concepción que está aguantando como un valiente, una gran resistencia, pero el Tyson Márquez conecta, conecta y sigue haciéndolo. Y un hombre, un hombre no puede aguantar tanto castigo del Tyson Márquez que ha sido tercero a partir del segundo. Aquí está el público tratando de animar al Nika, el Nika le está apostando a una sola mano para poder revertir la situación de un dominio del peleador mexicano.